Para que lo vayan conociendo, vea. ¿Cómo se llama? Andrés Felipe, vea. Andrés Felipe, vea. ¿Qué tal que nos lo vamos a llevar para Europa? Andrés Felipe, vea. Bueno, aquí descubriendo nuevos talentos. Para que lo vayan conociendo, vea. ¿Cómo se llama? Andrés Felipe, vea. Andrés Felipe, vea. ¿Qué tal que nos lo vamos a llevar para Europa? Andrés Felipe, vea. Bueno, aquí descubriendo nuevos talentos.